¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? En este video voy a mostrarles cómo configurar el Timer 2 utilizando una librería. Vamos a hacer uso de la interrupción por comparación del Timer 2. Y es aquí donde vamos a generar la conmutación del puerto B. En el puerto B he conectado estos 8 LEDs. Entonces, estos LEDs van a permanecer a nivel alto un segundo y a nivel bajo otro segundo. Y es así como estamos consiguiendo la conmutación infinita. Bueno, para generar este tiempo o este retardo de un segundo hay que configurar el Timer 2. Para esto estamos haciendo uso de un oscilador externo, el cual es de 8 MHz y se va a comportar como el oscilador principal. Y es de aquí que vamos a tomar los pulsos necesarios para generar los tiempos que necesitamos para la conmutación. Cabe señalar o recordar de que el Timer 2 está asociado al módulo CCP, específicamente para generar señales PWM. Ya que el registro PR2 del Timer 2 se va a encargar de establecer el periodo de la señal PWM. También se puede asociar el Timer 2 al módulo ICSP. Pero en este caso yo voy a utilizar al Timer 2 como un temporizador. Y es quien nos va a permitir conmutar el estado de estos LEDs. Como ya había comentado, un segundo van a permanecer los LEDs a nivel alto y otro segundo a nivel bajo. Sí, bueno, ahora vamos a ver un poco de cómo es que se configura el Timer 2 para posteriormente ver la programación. Bueno, este es el Degrasheet del PIC 18F4550 y este es el módulo Timer 2. Voy a hacerles un pequeño resumen de lo que dice aquí para entender cómo configurar el Timer 2. El Timer 2 principalmente cuenta con dos registros. Sí, estos registros son de 8 bits. A diferencia del Timer 0 y el Timer 1, el Timer 2, aparte de tener el registro TMR2, cuenta con el registro PR2. Otra diferencia que hay entre el Timer 0 y el Timer 1 con respecto al Timer 2 es que estos dos Timers, los anteriores, funcionaban por desbordamiento. Esto quiere decir que después de producirse un desbordamiento del Timer, tendríamos que reiniciar el valor de TMR. Pero en el caso del Timer 2 no va a funcionar este Timer por desbordamiento, sino por comparación. Quiere decir que debemos comparar dos registros. El registro TMR2 debe ser comparado con el registro PR2. Cuando el valor del registro TMR2 iguale al registro PR2, es allí donde se va a cumplir la comparación y se va a reiniciar el valor automáticamente del registro TMR2. Sí, otra cosa importante que debemos saber acerca del Timer 2 es que solo puede ser configurado como temporizador, más no como contador. También debemos saber de que cuenta con dos divisores de frecuencia, un pre-scaler y un post-scaler. El pre-scaler me va a permitir hacer la división de frecuencia antes de que se genere la igualdad entre los registros TMR2 y PR2. Y el post-scaler me va a permitir hacer otro o generar otro divisor de frecuencia después de haber realizado la comparación de estos dos registros. Sí, bueno, también debemos saber de que el TMR2 está asociado al módulo ccp, en el cual vamos a poder generar el periodo de una señal PWM. Y también podemos hacer uso de fuente de reloj del TMR2 para controlar el módulo mccp. ¿Qué más? A ver, el TMR2 va a necesitar que nosotros configuremos la fuente de reloj. Esta fuente de reloj puede ser interna o externa. Eso lo vamos a apreciar aquí en el diagrama esquemático o diagrama de bloques del datasheet. Sí, bueno, ese es el diagrama esquemático. Aquí apreciamos de que nosotros vamos a generar o vamos a tener que establecer cuál va a ser la frecuencia del oscilador. En mi caso yo voy a trabajar con un oscilador externo. Sí, sabemos que el sistema va a dividir la frecuencia del oscilador principal entre 4 y esa se va a convertir en la frecuencia del sistema. Para la cual a esta frecuencia o a esta velocidad se van a ejecutar los ciclos de instrucción del programa. Bueno, después de haber configurado lo que es el oscilador principal y después de haber generado la división entre 4, vamos a poder elegir un pre-scaler. Este pre-scaler me va a permitir incrementar el tiempo, por ende es un divisor de frecuencia, de este valor. ¿Cómo así? Cada pulso que yo genere mediante la división de las frecuencias del oscilador entre 4, me va a servir para multiplicarla por el pre-scaler. Para de esa manera podamos incrementar la temporización. El pre-scaler me permite solo 3 valores del timer 2. Estos valores son de 1, 4 y 16. El pre-scaler va a ser configurado mediante el registro T2COM. Específicamente hay que configurar los bits T2ClockPrescaler desde el bit 1 hasta el T2ClockPrescaler 0. Son dos bits entonces los que debemos configurar para elegir cuál va a ser el valor del pre-escala. Después de haber pre-escalado nuestros pulsos, recién allí se va a incrementar el valor del registro TMR2. Después de esto vamos a realizar la comparación entre el valor de TMR2 con el registro PR2. Nosotros debemos establecer cuál va a ser el valor de PR2 mediante software para que cuando el TMR2 llegue a igualar este valor se produzca un reset. ¿Y quién se va a reiniciar? Pues TMR2. En ese momento ya vamos a tener la salida del TMR2. Esta salida va a servir como fuente, como ya había comentado, para la señal PWM o para el módulo MSCP. Adicionalmente, después de haber generado el reinicio del registro TMR2, o sea, después de la comparación, vamos a poder hacer uso de otro divisor de frecuencia, un post-scaler. Este post-scaler es de 4 bits. Voy a poder generar post-escalamiento desde un valor de 1 hasta 16. Entonces vamos a tener 15 post-scaler. El post-scaler va a ser configurado mediante el registro T2.com, específicamente configurando o estableciendo valores en los bits T2 output post-scaler 3 hasta el T2 output post-scaler 0. Entonces son 4 bits. Después de haber realizado el post-escalamiento, en ese momento es que se va a encender la bandera del timer 2. Nos va a indicar que ya se ha igualado el valor de PR2 y de TMR2, siempre y cuando el post-scaler sea de 1. Y si es que yo elijo cualquier otro valor de post-scaler, cuando se llegue al valor de post-escalamiento que haya generado, en ese momento se va a encender la bandera del timer 2. Sí. Bueno, ¿qué más podemos decir al respecto de que esta es la fórmula que necesitamos para poder generar nuestro tiempo requerido? Entonces el tiempo que nosotros requiramos va a ser igual a 4 veces el periodo del oscilador. Esto quiere decir al periodo del oscilador principal, valga la redundancia, que en mi caso es el cristal externo de 8 MHz. Ese valor hay que multiplicarlo por el pre-scaler que vamos a establecer. Después de eso, vamos a necesitar calcular el valor de PR2. A esto le vamos a sumar una unidad y lo vamos a multiplicar por el post-scaler. Valores conocidos aquí va a ser el tiempo que nosotros requiramos, el valor de la frecuencia del oscilador, el pre-scaler que le vamos a poner y el post-scaler. Entonces, ya que conocemos todos estos valores, despejamos el valor de PR2 y de esa manera vamos a hallar dicho valor. ¿Sí? ¿Qué más? A ver, vamos a hacer uso de registros para lo que es las interrupciones por comparación del timer 2. Para esto debemos poner a uno los bits GIE del registro INCONT y también a uno el bit PEIE del registro INCONT. ¿Sí? Mediante este primer bit vamos a habilitar las interrupciones globales y mediante este segundo bit vamos a habilitar la interrupción por periféricos. También debemos inicializar apagada la bandera del timer 2. La bandera del timer 2 se llama TMR2 IF y se encuentra dentro del registro PEIE 1. Para habilitar la interrupción por comparación del timer 2 debemos colocar a uno también el bit TMR2 INTERRUP ENABLE. ¿Sí? Que se encuentra dentro del registro PEIE 1. ¿Sí? Luego también tenemos que configurar el registro T2 COM. Y es aquí donde vamos a configurar el POST SCALER y el PRE SCALER para configurar la temporización que nosotros necesitemos. Un registro adicional es el PR2. ¿Sí? Que aquí es donde tenemos que establecer cuál va a ser el periodo o valor TOP al cual tiene que igualar el registro TMR2. Recordemos que los registros PR2 y TMR2 son de 8 bits. Dicho eso vamos a pasar a ver la programación. Bueno ya estamos en el ID de MPLABX y esta es la programación para poder realizar la conmutación del estado del puerto B. Utilizando el TMR2 y la interrupción del TMR2. ¿Sí? Para esto como les había comentado he generado una librería. Vamos a ver la librería que he creado. ¿Sí? Esta librería se va a llamar librería TMR2. Y aquí nos encontramos en el archivo de cabecera en la cual he generado tres archivos prototipos. O perdón, tres funciones prototipos. La primera me va a permitir inicializar el TMR2, escoger el PRE SCALER, escoger el POST SCALER y también escoger el periodo o el valor del registro PR2. ¿Sí? Con la segunda función vamos a poder inicializar o arrancar el TMR2. Y con la tercera función vamos a detener el TMR2. Entonces vamos a ver ahora cada una de estas funciones prototipo. Aquí ya tenemos ya las funciones prototipo y vamos a detallarlas. ¿Sí? La primera función se llama TMR2-INIT. Y es aquí donde nosotros vamos a tener que ingresar los valores a configurar. Como les había dicho, el PRE SCALER, el POST SCALER y el valor del periodo o registro PR2. Bueno, aquí les he anotado la fórmula para hallar el tiempo requerido utilizando el TMR2. Y lo primero que debemos hacer dentro de la función es deshabilitar el inicio del TMR2. ¿Sí? Para que no tengamos una temporización previa. Listo. Entonces apagamos en otras palabras el TMR2 y vamos a preguntar por el PRE SCALER que vamos a necesitar. Dependiendo de esta fórmula nosotros tenemos que escoger un PRE SCALER. Les había comentado de que el TMR2 solo puede trabajar con tres PRE SCALER. Los cuales tienen un valor de 1, de 4 y de 16. Entonces estos valores yo los voy a ingresar mediante esta variable. Entonces si quiero trabajar con un PRE SCALER de 1 le tendré que poner aquí al valor de PRE SCALER 1. Si quiero trabajar con 4 le pondré 4 y si quiero trabajar con el PRE SCALER de 16 le pondré el valor de 16. ¿Cómo configuramos qué PRE SCALER necesitamos? Pues hacemos uso de los bits T2 CLOCK PRE SCALER del registro T2 COM. ¿Sí? Yo lo he generado dentro de un SWITCH para poder hacer esta función más sencilla. De la misma manera tenemos que escoger el POST SCALER. El TMR2 tiene una gran variedad de POST SCALER que van desde 1 hasta 16. ¿No? Entonces nosotros podemos elegir uno de estos valores como POST SCALAMIENTO para tener una temporización más amplia. ¿Sí? Entonces ¿Cómo es que se configura el POST SCALAMIENTO? Pues debemos hacer uso de los bits T2 OUTPUT POST SCALER. ¿Sí? Que son 4 bits desde el 3 hasta el 0. ¿Sí? Estos bits están dentro del registro T2 COM. Pero para hacerlo más sencillo estoy haciendo uso otra vez de una instrucción SWITCH. La cual me va a permitir elegir o ingresar simplemente el número de POST SCALER que necesitamos. Que va desde el 1 hasta el 16. ¿No? Entonces aquí como segundo parámetro tenemos que ingresarle a la función cuál va a ser el POST SCALER. ¿No? El primero era para el PRE SCALER y el segundo para el POST SCALER. Bueno, continuando con la librería vamos a ver que tenemos que inicializar el registro TMR2 igual a 0. Y este registro se va a reiniciar automáticamente cuando el valor de TMR2 alcance al valor de PR2. Por ende nosotros debemos especificar cuál va a ser el valor de PR2. Entonces como parámetro debemos ingresar el valor del periodo. ¿Sí? Este valor del periodo se va a igualar al valor del registro PR2. Listo. Por último vamos a deshabilitar la bandera de comparación del TMR2 colocándola a 0. ¿Sí? Esa sería la configuración. Entonces en la primera función lo que tenemos que ingresar, vuelvo y repito, es el PRE SCALER, el POST SCALER y el valor de PR2. ¿De dónde vamos a sacar estos valores? Pues de esta fórmula. ¿Sí? Hacemos los cálculos necesarios para hallar el tiempo requerido utilizando nuestro oscilador externo. Lo multiplicamos por 4. Luego multiplicamos por el PRE SCALER que necesitemos. Tenemos tres opciones acá. 1, 4 y 16. ¿No? Y también tenemos el POST SCALER que va desde 1 hasta 16. Con estos valores ya podemos hallar el valor de PR2. Entonces los ingresamos aquí. ¿Sí? Después de eso tenemos otras dos funciones. La cual se llama, la siguiente función se llama TIMER2START. Que me va a permitir habilitar o arrancar el TIMER2. Y la última función se llama TIMER2STAP. Que me va a detener el TIMER2 por si deseo ahorrar energía. ¿Sí? Esto hace de que el consumo del microcontrolador se disminuya ya que vamos a deshabilitar el TIMER2. Listo. Ahora sí pasamos al programa principal. En el cual lo primero que tengo que hacer es incluir a los bits de configuración. En este caso estoy trabajando con un cristal externo de alta velocidad de 8 MHz. Voy a deshabilitar el Watchdog Timer. Voy a habilitar el Master Clip. También voy a deshabilitar la protección de código. Y vamos a deshabilitar el Power App Timer. Luego tenemos que incluir el archivo de cabecera de la librería TIMER2. Y estoy incluyendo estas tres librerías adicionales que para este caso no las vamos a utilizar. Luego voy a definir. Le voy a dar un nombre al registro TRISB. Al cual estoy poniendo TRISLEDs. Y también al registro LATB que le estoy dando el nombre LATLEDs. ¿Sí? Estas funciones o estas variables de acá. Bueno, la segunda variable no va a ser necesaria. Ya que esto lo quería implementar en otro proyecto. Así que no le hagan caso. En todo caso voy a borrar esta segunda variable. Y nos vamos a quedar con una variable que se llama contador. Ya. Entonces luego pasamos a la función principal. En la función principal lo primero que estoy haciendo es deshabilitar las entradas analógicas del puerto A y del puerto B. Esto lo hacemos colocando a cero los tres bits menos indicativos del registro ATRON1. Luego voy a configurar al puerto B como salida. Al puerto B lo configuro como salida mediante el registro TRIS, el TRISB. Pero al TRISB le he asignado el nombre de TRIS-LEDs. ¿Sí? Inicialmente los bits del puerto B van a estar a nivel alto. ¿Cómo conseguimos esto? Pues mediante el registro LATB. Pero en mi caso el registro LATB se llama LAT-LEDs. Y los estoy colocando los 8 bits a 1. Luego vamos a hacer uso de la función de que hemos generado. Que se llama TIMER2 INIT. Vamos a inicializar el TIMER2. ¿Por qué le estoy dando estos valores? Pues porque con un pre-scaler de 4, con un post-scaler de 10 y con un valor de PR2 de 49. Yo voy a poder alcanzar la temporización de un milisegundo. Si es que yo multiplico ese milisegundo por mil, voy a obtener el segundo que necesito. ¿Sí? Para generar la conmutación del estado de los LEDs. Eso vamos a verlo ahora. Seguidamente voy a habilitar el bit que me va a permitir habilitar, valga la redundancia, las interrupciones globales mediante el registro INCON. ¿Sí? También en el registro INCON vamos a habilitar el bit que me permite habilitar las interrupciones periféricas. El cual es el bit PEIE. ¿Sí? Y por último vamos a habilitar la interrupción por comparación del TIMER2. Que es el bit TMR2IE. ¿Sí? El registro PE1. Y seguidamente vamos a hacer uso de la función TIMER2 START para inicializar la temporización o que arranque el TIMER2. Dentro del bucle principal o bucle WHILE no vamos a hacer nada. Entonces es aquí donde vamos a hacer uso de la interrupción por comparación del TIMER2. Recordemos de que la interrupción por comparación del TIMER2 se va a producir cada vez que la bandera del TIMER2, la cual es TIMER2IF, se ponga 1. Cuando se produzca esta interrupción quiere decir que ha pasado un milisegundo. Porque según los parámetros que yo he ingresado aquí, que les he comentado, un pre-scaler de 4, un post-scaler de 10 y un valor de PR2 de 49, estoy generando una temporización de un milisegundo. Entonces la función de interrupción se va a llamar cada milisegundo. En ese momento voy a preguntar si es que la bandera está encendida. Efectivamente se tiene que encender la bandera porque ya hemos alcanzado el tiempo en el cual se va a igualar el registro TMR2 y PR2. En ese momento vamos a incrementar en una unidad el valor de la variable contador y vamos a preguntar seguidamente si es que el contador es igual a mil. Si es que el contador es igual a mil, entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a reiniciar el valor del TIMER2 y vamos a producir en ese instante la conmutación del puerto B. Pero si es que la variable contador es diferente o menor a mil, entonces regresamos al bucle principal en el cual no vamos a hacer nada. Entonces vamos a estar esperando constantemente de que la variable contador llegue a mil. Y cuando llegue a mil vamos a obtener el segundo que necesitamos. Por ende, en el primer segundo el puerto B estará a nivel bajo y en el siguiente segundo estará a nivel alto y así sucesivamente conmutará el estado de manera indefinida. ¿Sí? Bueno, espero que me hayan entendido. De todas formas, les voy a dejar la programación, las librerías y la simulación en la descripción del video. Ahora vamos a ver el diagrama esquemático y la simulación en Proteus. Bueno, ya estamos en Proteus y este es el diagrama esquemático y la simulación por si ustedes quieren montar este circuito. Como estamos apreciando, estoy haciendo uso de 8 LEDs, los cuales están en serie a resistencias de 330 ohmios y de allí estamos conectando las resistencias al puerto B, a los 8 bits del puerto B. Apreciamos también de que los LEDs están conmutando cada segundo y esto lo podemos verificar mediante el osciloscopio, ¿no? Entonces, si muevo aquí el osciloscopio, apreciamos de que cada cuadradito tiene un valor de 0.2 segundos. Si contamos el tiempo en alto, estamos haciendo uso de 5 cuadraditos y 5 por 0.2 me da igual a un segundo, ¿sí? Eso quiere decir que tenemos un segundo en alto y un segundo en bajo. Y es así como comprendemos o como comparamos que la conmutación se está realizando cada segundo, ¿sí? Un segundo en alto y un segundo en bajo. Bueno, espero que este video les haya sido de ayuda. Ya saben, suscríbanse al canal, dejen comentarios, compartan el video y así me estarían ayudando. Muchas gracias.